Hola, amigos. Aquí estoy. ¡Petuped! 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 Beat el Cupido. ¡Petuped! Hoy les presentamos con un beat se puede llegar muy lejos. Hace miles de años, antes de las tarjetas de crédito, vivió un troglos llamado Odioso. Su primogénito, un troglodita con silicona de nombre Oh Demonios, era más ruin que un vampiro resentido. Su hermano masacrante, que había sido inspector de impuestos internos, era varias veces más canalla. Juntos habían creado los troglos, una banda de demonios malvados que atacaban a los humanos, saqueaban pueblos y despreciaban las hamburguesas con ketchup. Cuando la humanidad estaba sucumbiendo, de otra dimensión galáctica surgió justo Peter, amo del reino elevado y campeón de jabalina del universo. Bastó uno de sus rayos flamígeros para lanzar a masacrante y sus esbirros al fondo del abismo del olvido, donde estaban condenados a permanecer eternamente. Este es solo un relato del libro de cuentos que data de antes de los albores del tiempo. Y aunque todos los cuentos tienen un final feliz, lo único seguro en el mundo es que nada es seguro, lo cual animaba mucho a los troglos. ¡Vamos! ¡Ataquemos la tierra! ¡Ni siquiera tenemos debe cable! ¡No es mi culpa que aún no llegue el cable a esta zona, charlatanes! ¿Qué hay de justo Peter? ¿Alguno de ustedes se cree mejor que Peter? ¡Puedo vencerlo si lo encuentro adormido cualquier día! ¡Yo le perforé su aorta! ¿Qué hay de él la bella, sus cupidos y sus horribles flechas de amor? No tememos a él la bella, se comerán sus flechas mágicas. ¿Recuerdan la última vez? Me dieron con una flecha y me llené de ternura, estuve en terapia durante meses. Pero esa vez yo no había creado aún mi arma secreta. Es algo inmune a los cupidos y los finales felices. ¡Conozcan a Viperinica! ¡Sí! ¡Le acerté! Bien, pero no olvides que aún va ganando casi. Así es, encárgate del sapo, él la bella. Adelante, príncipe. Solo queda un par de juegos y tendrás esa pisa de mosquitos que te prometí. ¡Los troglos se acercan! Twinka, no hay motivo para alarmarse. Aunque vengan los troglos, ya sabes que siempre regresan a la gruta. ¡Amas a casa! ¡Espera, Twinka! ¡No tenemos miedo a los troglos! Me siento tan indefensa, él la bella. ¿No me dejarás probar las flechas del amor? Por supuesto que te dejaré, así te sentirás mejor. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Vean eso! ¡No te atrevas! ¡Usa tu magia, Twinka! La próxima vez, usa la flecha. Sí, no te preocupes, te recordaremos. ¡Te los demostraré! ¡Seré un cupido! ¡Esperen y lo verán! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué saben ellos? Todos están cortados por la misma tijera. Quizá Terra y justo Peter sepan qué hacer. Si solo tuviese mi propio cupido, podríamos salvar el mundo juntos. ¡Oh, rayos! ¡Qué interesante! ¡Las olimpiadas me encantan! Si lo ajustas hacia la derecha, lo verás aún más cerca. ¡Vaya! ¡Por el martillo de Thor! ¿Cómo llamas a este artefacto, hace todo? ¡No, no, Catalejo! ¿Catalejo? ¿Catapoco? ¿Qué es amoroso? ¡Mi rostro en el espejo! ¿Qué? Podemos ser atacados por los troglos en cualquier momento y tú solo quieres ver los juegos. Hace todo, ¿qué tienes que decir en tu defensa? ¡Pero mamá! ¡Deja de disculparte! Twinka informa que Masacrante y sus esbirros acaban de sublevarse. ¡Es probable que ya estén en camino! ¡Prepárense y no más juegos! Las páginas están descoloridas. Los relatos están mezclados y los finales en completo desorden. Le arranqué un mechón a Samson. ¡Qué mejor luchador que justo Peter! Bien. Según el libro, los troglos jamás ganan. No hay nada que temer. Aguarda un poco justo. Sí, Pimpollo. ¿A dónde crees que vas? Pensaba ir un momento a ver las olimpiadas, si te parece bien. Recuerda que ibas a regar el planeta Tierra. Eso dije. Iré donde hace todo. Tal vez él sepa cómo detener a los troglos. Oh, bueno. Debo empezar de nuevo. Mi pobre Catalex. ¿Qué es eso? Hace todo. Es algo que inventé con mi Imaginatron. Pero como ves, ya no funciona. Es muy sencillo de usar. Dibujas tu idea en un papel y lo metes en este tubo. El Imaginatron se encargará de todo. Se me ocurre una idea muy buena. Yo misma no puedo hacer un cupido, pero tal vez logre crear uno. El cupido más grande y más temerario en todos los reinos galácticos. Así podremos derrotar a los troglos nosotros mismos. Oh, regresa de todo. Me apresuraré. Oh, cielos, tu Inca. ¿Qué estás haciendo? Tu Inca, detente. Esa no es la palanca correcta. No sabes lo que puede ocurrir. Estoy concretando mi propia idea. Lo estoy haciendo tal como dijiste. ¿No es maravilloso? Aguanta un momento. Solo yo puedo usar el Imaginatron. Hagas lo que hagas, no toques esa palanca. Ay, no sé si todavía vale la garantía. Tu Inca, si el Imaginatron estalla, se desorganizará el ente molecular endoplasmico. Oprime el botón. Cancelar, oprímelo. ¿Qué rayos está sucediendo? Hace todo, basta de locura. No, no. Si no. Un paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Ya entraron a tierra derecha, aquí vienen, aquí vienen. Mi nombre es Jack, pero llámenme, despropiado. Hace cuatro veintenas y siete años más. Tu Inca, Tu Inca, ¿qué es eso? ¿Qué te parece? Hace todo. Es como un pequeño cupido. ¿Muerde? ¿Cómo te sientes? Vamos, amiguito. Demuéstrales lo que eres. ¡Eso es! ¡Vean lo que hace! ¡Tiene talento! Oye, eso no es gracioso. Tu Inca, liberanos de esta aberración de la naturaleza. ¡Cuidado, va! Está ya alto. ¡Ven conmigo! Y entonces, debes usar el brazalete secreto, ¿entiendes? Los troglos llegarán en cualquier momento, de modo que tendremos que estar listos. Listo para los troglos. ¡Muy bien! Ahora lo único que falta es tu nombre. Bit. ¿Qué dijiste? Bit. ¡Oh, por supuesto! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Los troglos están cambiando el final feliz! ¡Muy bien hecho, biperídico! ¿Ahora qué? Bueno, ahora entran los campeones. Apártate, Terra. ¡A luchar! Los vencí una vez, los venceré otra vez. ¿Qué tal unos rayos surtidos? ¡Oh! 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 Creo que estoy algo oxidado. Está bien, tendrás que disculparme. Tengo cita con mi oculista. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, Cupidos. Creo que tendremos que actuar. Vayan y disparen sus flechas, ¿de acuerdo? Acierten y recuperaremos nuestro final feliz. ¡Oh! 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 Es ahora o nunca, Bit. Demuéstrales que he creado un héroe. ¡Cuidado! Recuerda que tiene tres cabezas. ¿Qué tal, horror de horrores? ¡No! ¡Despierta, Bit! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Vamos, Bit! ¡Adelante! ¡Aún podemos lograrlo! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Ya voy, Twinka! Bit, 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 Bit dice... ¡Vayámonos! ¡Tenemos que escapar! ¡Eres muy pequeño! ¡No debí mezclarte en esto! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Dip, Bit! ¡Lo recordaste! ¡Eso es! ¡Vean un panqueño! ¡¿Quién es Dissi? ¡Lo hizo un nudo! ¿…¿то puedes hablar? ¡Bit! ¡Lo lograste! ¿Quién es el pequeñín? ¡Hola! ¡Vean mis admiradores! ¡Aclaman al chico! ¿Y qué piensan ustedes de mi hermanito? A mí me parece un cupido algo gracioso Yo lo encuentro muy tierno ¿Tu inca tiene algún nombre a tu pequeño amigo? Soy Bit, el cupido Por tu valentía y tu responsabilidad que concedo el título de cupido de primera clase ¡Qué bien! ¿Bit? ¡El cupido! Y ahora presentamos el despertar de Alba Linda Están haciendo demasiado ruido allá abajo Los mortales sufren desórdenes cerebrales momentáneos ¿Vamos a hacer algo, Ela Bella? Oh, bueno, tan prodúcese que mis uñas Justo Peter está furioso por el ruido y Terra también Tendremos que hacer que estos mortales se calmen Dispararemos ahora nuestras flechas de amor, ¿de acuerdo? Ajá No molestes, estamos ocupados Esto se pone serio Demostremos a esos torpes cómo se hace Vamos a esa catapulta Silenciaremos a esos sujetos ruidosos ¡Ataquen! ¡A ellos hombres ahora! Peor es nada Aguarda, Bit Deberías apuntar hacia el este Deja que te ayude con el arco Es hacia acá O pensándolo bien hacia allá Oh cielos Quizás no lo calcule muy bien ¿Hicimos algo tonto, Twinka? No sabría decirte Nuestras flechas parecen errar el blanco cada vez Si no impedimos que los mortales se peleen Terra estará de mal humor los próximos 300 años ¡Coronel! ¡El castillo está por caer! ¡Al ataque! ¡Oh no! ¡Rápido, Bit! ¡Ve a pedir ayuda a Justo Peter! ¡Bien, Twinka! Escucha, Bit Me dan un masaje a la espalda y tú lo interfieres No olvides el metatarso, Regina Lo lamento, Justo No hay tiempo Si continuamos tendrás que pagarme extra Oh, tu sindicato Justo Peter No puedo meditar Prometiste callar a los humanos Bueno, mi adorable pimpollito Era mi intención Pero me dolió la espalda No me digas Si, mi vieja lesión de luchador se hace sentir Regina me dio un masaje Y ya me siento algo mejor Deja de ganar tiempo Y cumple tu promesa Vamos, viejo luchador Campeón Quizá no fui buen luchador Papá decía que me dedicara al boxeo Tenía una buena izquierda Pude llegar a profesional De acuerdo Bit Oye, no ves que hay dos genios trabajando Vamos, vete de aquí Iré a hablar con Hornillo Él sabrá cómo calmar a los mortales Bit, has llegado justo a tiempo Vamos a pedir ayuda a Hornillo en secreto Vamos ¿Dónde vive Hornillo? ¿Crees que resultará hace todo? No lo sé Nunca había hecho una mujer antes Oh, que me parta mi propio rayo De mi crear mujeres mortales hace años Oh, Dios mío No está mal Bueno, no es rubia Pero es linda Oh, soy linda o quizás bella O tal vez soy solo deslumbrante Deslumbrante también bella Me pregunto ¿Qué será mejor? Quizás se tiñe el pelo Ah, mi nombre es justo a Peter Y este es hace todo Él te ha creado ¿Me engañan mis ojos? ¿Qué? ¡Qué muchacha más impresionante y bella! ¡Oh! Lucharía contra un ejército por ti Cruzaría las montañas en monopatín Solo para verte una vez más ¿Hace todo? ¿Quién le está ocurriendo a Bromeo? Ah, tu rostro es exquisito Pensándolo bien, tal vez no debimos crear a la mujer Pero qué curva Creo que el apuesto Bromeo necesitará que alguien invente el psicoanálisis pronto Digan lo que quieran, yo la adoro ¡Qué maravilloso! Ahora vamos a casarnos ¿Para qué esperar? ¿Qué? Una mortal no debe casarse con un inmortal Es ridículo y poco práctico Pero por otra parte, demostraría a los mortales lo que es el amor Terminarían con sus peleas y tendríamos algo de paz Les daré mi bendición con un regalo Veamos Déjame elegir Bromeo, nací para consumir Veamos Oh, eso combina con el color de los ojos No, 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 es el Jarropandor, su majestad Si lo abres, saldrá un demonio De modo que hay que detener las peleas, hornillo Bien, Twinka, creo que la única manera de detener la lucha en la tierra es enseñando todos lo que es el amor Oh, a propósito, esta sierra está mellada Cuando los mortales aprendan a amar, terminarán sus rivalidades y reinará la paz en la tierra, aprenderán rápido Pero tú les llevaste el fuego y por él se pelearon, por eso justo Peter te encadenó en la montaña Me estás haciendo recordar mi loca juventud ahora, Twinka Tal vez cometí algunos errores, pero no te pases de lista, además soy un pobre inmortal Hey, Bromeo, ¿a dónde te diriges? Bit, ¿te sientes bien? Bit Es una broma, trae huevos rancheros y cerveza Lo lamento, hornillo, acabo de casarme, no puedo hacer tus compras hoy Increíble Hey, hornillo, hay más, es humana Mi hermano con una mortal Esto hay que verlo, Bit, sígueme Oh, tesoro, desafortunadamente tengo asuntos que atender Tráeme zapatos de verano, ¿quieres? Verde limón con doble plataforma Y no lo olvides, no abras el jarrón Pandorus Oh, debería abrirla Alba linda Justo Peter nos dijo claramente a ambos que no debemos abrir el jarrón Se marcha Va a comprar huevos rancheros Este es mi regalo de bodas, lo abriré si yo quiero ¿Qué tal, mortal? Soy Twinka y este es mi amigo Bit, gusto de conocerte, ¿cómo te llamas? Soy Alba linda Bit, Bit, Bit Es un cupido Adoro los cupidos, son irresistiblemente simpáticos Y esas alitas Me pregunto si puedes hacer un favor a esta pobre chica Es mi jarrón nuevo y no consigo abrirlo Quizás un cupido fuerte pueda saber cómo hacerlo Oh, esto sí que es un cuento Mi héroe Ten cuidado, Bit No sé si esta es una buena idea Ese jarrón luce muy tenebroso Oh, ábrelo rápido Estoy impaciente por ver mi sorpresa Me pone muy nerviosa Oh, ¿qué es eso? Es un tiburón de humo Creo que estamos en problemas, Bit Este tiburón de humo parece malvado y no sabemos qué puede hacer Ponle el tapón de nuevo, rápido Avisemos a los otros Quizá Terra y el Abella saben cómo detener al tiburón de humo ¡Mi barracoa! No podemos detener al tiburón de humo Los mortales serán envenenados sin salvación ¿De dónde salió ese tiburón de humo? Tengo una terrible sospecha Mira el sello de ese jarrón, ella bella Este jarrón fue abierto por alguien Alba linda, te lo advertí, ¿no es así? Yo no lo abrí, fue ese cupido intruso que lo hizo Pero él solo lo abrió porque tú se lo pediste a Alba linda No le crean, el cupido quiso hacerlo Hace todo, si esta mujer vuelve a hacer arcilla, ¿sería posible reciclarla? Claro, no hay problema No me gusta, me voy de aquí Alba linda, aguarda tesoro mío Aparqué en un lugar diferente ¡Me muero! ¡Rayos locos! Se dividió una y mil veces Bueno, cabe esperar que las mujeres calmen a los hombres El ave ya envió a los cupidos por las dudas Muy bien, cupidos, disparen sus flechas Mira, Beat, es lo que dijo Hornillo Los mortales aprenden lo que es el amor y terminan con sus rencillas Por fin descansaremos algo Las mujeres somos necesarias para tener paz En mi opinión, las mujeres solo sirven para causar problemas Escuchen bien, han estado riñendo todo el día Y ya es bueno que terminen Beat intenta dormir, así está mejor No hay problema, Beat, vuelve a dormir ¡Terminen con eso! ¡Silencio! Miren, hay bebés mortales por todas partes Les dije que las mujeres causan problemas Eso no es problema, Kat, es felicidad Creo que habrá que acostumbrarse al ruido, Beat ¿Y por qué, Twinka? Porque este cuento es así Y ahora les presento los primeros en volar Bueno, comenzó hace miles de años Mucho antes de la invención del paraguas Siempre hacía frío Y los primitivos no sabían encender fogatas ¡Rayos! Si pasaron siglos antes de que se les ocurriera caminar erguidos De manera que decidí darles una mano Yo sabía donde justo Peter mantenía guardado el fuego solar Así es que visité la montaña flama Y bueno, justo me acusó de robar Yo lo consideré divulgación Viajé en una nube expreso a la tierra Y cuando llegué allí me pareció que todos pensaban en la misma cosa ¡Qué bonito color! Ahora los mortales podrían calefaccionarse Y evolucionar a una nueva era De modo que les di el elemento Y observé cómo empezaban a celebrar Desafortunadamente el fuego condujo a otros descubrimientos Como el hierro y el acero Y cuando los mortales empezaron a pelear sobre bienes raíces Costo de mano de obra Amortizaciones Compra de insumos Bueno Los clanes se dividieron Y pronto inventaron lo peor de todo ¡La guerra! Espero que los mortales lleguen a un acuerdo de paz No parece que alguien quiera la paz, Ornillo Eso sería trágico, Twinka Van a terminar destruyéndose entre ellos ¡Buen tiro! ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Basta de manifestaciones infantiles, Bid! Debemos detener esa batalla y tú no ayudas nada Pero... Estoy aclamando las máquinas Explotan y hacen mucho ruido Son geniales Creo que es hora de que te hable sobre los hermanos Wright ¿Hermanos Wright? Wilbur y Orville Wright construyeron esas máquinas Cuando el rey Militaris le asusó para destruir Orville se deshizo de los planos y el rey se deshizo de él ¡Wow! ¿Qué pasó con Wilbur, Ornillo? ¿Él vive todavía? Wilbur y su hijo Hoppy se encuentran prisioneros del rey Militaris Hasta que construye la mejor máquina de guerra Ojalá pudiese ayudarles Militaris es un gobernante muy poderoso Y tengo miedo de que elimine a Wilbur ¡Ey, Bid! ¡Twinca! ¿A dónde se fue? Imagino a dónde ¡Bid! ¡Aguarda! ¿Cuántas veces tendré que advertirte que no te mezcles en asuntos de los mortales? ¿A dónde crees que va? ¡A la prisión! Wilbur y Oppy necesitan ayuda Militaris es un malvado Hay que detenerlo Sé que es un malvado, Bid Pero ni siquiera sabemos si ellos siguen vivos ¡Mira allá arriba, Twinkca! ¿Ves a ese muchacho en la torre? ¡Es Oppy! ¡No cabe duda! ¡Oh! ¡Eh! Me llamo Wilbur ¿Quién eres tú? Yo soy Bid Yo soy Twinkca Hemos venido a ofrecerles nuestra ayuda ¡Wow! Y terminar con la guerra Mira, papá Están volando Lo hacen igual que las Hades Quizás con un dispositivo mecánico Abran paso al rey Militaris A un lado, Guardián ¡Oh! Son ellos ¡Bien, bien! ¿Dónde están mis máquinas? ¡Quiero destruir el mundo ahora! Mi padre no construirá una máquina de guerra para ti, Militaris Mi hermano quemó los planos Y tú lo expulsaste por eso Nada puedo hacer sin ellos ahora Su majestad, él puede hacerlo Wilbur está engañándolo ¡Presiónelo! Mi padre no hará una máquina más Oblíguelo a hacerlo Escúchame, niño Tu padre hará para mí Una enorme y letal máquina de guerra Un monstruo súper destructivo O lo arruinaré como hice con su hermano ¡Lee la proclamación, Lacayone! Tome ese conocimiento de que Wilbur y Opirat serán arruinados para siempre en menos de 24 horas Después hay un párrafo sobre dolor y sufrimiento, etcétera, etcétera No muy agradable, chicos Construyan esa máquina y quién sabe, quizás los deje libres Estamos arruinados No, papá, podemos derrotarlos ¿Dónde está tu espíritu? Creo que quebraron mi espíritu, no hay ninguna esperanza Siempre hay esperanza, Wilbur Beat y yo saldremos y abriremos esta prisión Actúen como un ejército Sí, vaya ejército Ángeles Vengadores Ángeles Vengadores Cielos Beat, eso es Es nuestra liberación, papá Atacaremos a Militaris desde arriba Saldremos volando de aquí Allá está No hagas movimientos bruscos o lo ahuyentarás ¡Shh! Yo sé lo que hago Bien hecho, Opi Creo que Romeo caerá en la trampa ¡Lo tengo! Un poco más de cera y nuestro primer prototipo estará listo para probarlo ¡Oh, repámpanos! ¿Cómo está este ánimo ahora? Nada mal, Opi Pero van a necesitar más plumas, ¿no es así, Opi? Ahí es donde comienza la fase 2, Twink Ahora depende de ustedes ¡Operación desplumar! ¡Sí! Este parece ser el lugar según el mapa de Opi Bien, abriré la puerta ¡Ahí está el pollo neón! Bien, Beat, prepárate para desplumar ¡Vean todas estas plumas, amigos! ¡Genial! Según los planos, hace falta mucho más que eso aún Desplumaremos algo más Es una lástima que Orville no esté aquí para ver esto Vamos, papá, no nos queda mucho tiempo Construyamos este en su memoria ¡Habran paso! ¡Habran paso! ¡Se acabó la fiesta, chicos! ¡Se acerca el enemigo! ¡Vaya, vaya, vaya! Han estado leyendo mis pensamientos ¡Hay un nuevo proyecto, Wilbur! ¡Los planos, Lacayone! Observen, el infame Zeppelin ¡Doscientas gallinas, Chocheno! ¡Las desplumaron! ¡Y la vecina dice que asaltaron también la granja vícola del viejo McDonald's! Oye, Graciela, ¿qué pasa con el pajarraco? ¡No lo llames así! ¡Es un papagayo! ¡Fíjate, Chocheno! ¡Hay un ladrón! ¡Pero ayudarme! ¡Qué tal una muerte súbita, pillo, eh! ¡Ahí estabas! ¡Bit, este no es momento para jugarretas! Militaris hizo que Wilbur y Oppy construyeran una máquina bélica ¡Deprisa, si queremos detenerlos! ¡Planean destruir el mundo entero! Y si todo falla, puedes usar la flecha del amor ¡Ah! ¡El castillo va a estallar! ¡Oh, no! No está explotando Está separándose ¿Qué crees que proyecta Militaris? ¿Qué es eso? ¡Está funcionando, Lacayoni! ¡Volamos! Ahora dirígete al área residencial para un ataque vacío Ya oyeron al rey ¡Plumas al norte! ¡Agiten bien esas alas! Las bombas están listas y en posición, señor La victoria será pronto suya ¡Oh! ¡Máquina de guerra! ¡Bit, es inútil! Vamos, Tunka Muestra tu valor Recuerda lo que dijo Ornillo ¡Hay que conseguir la paz! Tienes razón ¿Y quién mejor para lograr la paz que un cupido? ¡Cremen! 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 ¡Vamos, flacuchos araganes! ¡No teman despeinar esas plumas! ¡Cuidado con esta nube, papá! Wilbur, Opi Me alegra que hayan podido regresar Libéranos antes que Militaris arroje las bombas Con mucho cuidado, Bid Si nos oyen, estamos perdidos ¡Lo logramos, Lacayoni! ¡Triunfaremos! ¡Oh! ¡Adoro las bombas caídas del cielo! Piloto automático en posición Prepárate para celebrar ¡Oh, gran rey militares! ¡Lancen bombas! ¡A ellos! ¡Destruyan ese pájaro! Ven lo que pasa Celeste al fuego y comienzan a pelear Twinca y Bid Han quebrantado la ley Se involucraron en problemas de mortales Eso es demasiado, Apolino Ve a detener esa nave Despreocúpate Esa nave se detendrá sola Por eludir el ataque de tierra Está volando demasiado alto Porfebo Tienes razón Vuela demasiado cerca del sol ¡Remo! 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 Las alas se derriten Deja de subir O estaremos perdidos Listo ¡Traidores! ¡Deténganse! ¿Dónde están? ¡Oblíganos! ¡Quema eso, Lacayoni! ¡Atrás! ¡Ahora hay que correr, papá! ¡Dispara ahora, Bid! ¡Eso es lo que se llama fecha dinámica! ¿Ahora qué, Wilbur? No hay mucho tiempo ¿Podrás lograrlo, papá? Vayan ustedes primero Nosotros estaremos detrás de ustedes ¡Buena suerte! ¡Hey, amigos! ¡Muchas gracias! Y no se preocupen Nos aseguraremos de no volar muy alto Contamos con ustedes Para mantener la paz ¡Paz! ¡Eso es! Solucionamos el problema Gracias a ti, Bid, querido ¿Aprendiste algo bueno? ¡Que los mortales se ven graciosos Cuando vuelan! ¡Ahora qué, Wilbur! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!